Cómo automatizar un blog, cómo conseguir enlaces para un blog, para que se empiece a posicionar bien y por eso he hecho este vídeo para él. Este vídeo está en WordPress. Te voy a dejar un enlace para WordPress.com que cuesta unos 100 dólares al año. Con el enlace te van a ser unos 20 dólares de descuento en el hosting. ¿Por qué me gusta este hosting? Porque es muy rápido, puedes cargar imágenes, tienes un montón de plantillas y además lo puedes publicitar con ellos automáticamente a mí no me aparece la publicidad porque soy yo, porque soy el dueño del blog, pero te aparecerían aquí abajo unos banners con la publicidad de ellos de WordPress y te van ingresando en tu cuenta. Entonces utiliza el enlace que te dejo por aquí para crear tu cuenta profesional, digamos básica en dentro de WordPress. Bueno, cómo hay que hacer para obtener muchas visitas, mucho tráfico con un blog desde los buscadores como Google o Yahoo. Ahora sería Bing, ¿no? Bueno, tengo una de las entradas de crear activos que es automatizando tu negocio para convertirlo en un activo. Una de mis palabras clave que surgió después de haberlo escrito es negocios automatizados y lo puse aquí con un H2 creo o H3 negocios automatizados. Ponerle etiquetas a todas las imágenes. Por ejemplo, este es un robot de aspirador. Le he puesto aspiradora automática y también en la Alt, la ficha Alt te permite ponerle la descripción robot y robot limpiando un suelo de madera, por ejemplo. Explicando bien por qué, porque está relacionado con el tema del post, que es automatizando tu negocio. Todo este tema es importante. La primera frase que sale en el post es muy importante de cara a los buscadores. Luego otra cosa que es muy importante es ir enlazando tu propio blog con tus propias entradas. Aquí tenemos un activo dirige a otra entrada dentro del blog, creando un puesto de trabajo conduce a otra entrada. Aquí he puesto otra imagen. Una plataforma donde automatizar tu negocio. Utilizo un sinónimo, automatizar, automatización, automáticos, automatizados. Usar un lenguaje variado, amplitud, amplitud semántica le llamo. Y aquí también describo el robot de Walli. Crear una página de aterrizaje conduce a otra de mis páginas. En este caso, una página que monetizo gracias al tráfico que he conseguido de aquí. Enviar tráfico es algo viral. Es una página viral que tengo que sirve para enviar más tráfico. Bueno, si vas, si entras aquí, este post automatizando tu negocio para convertirlo en un activo. Búscalo en Google. Si entras, verás todos estos enlaces que te estoy mencionando. Luego un vídeo del canal sobre creación de páginas de aterrizaje. ¿Por qué? Porque dentro de Internet es muy importante para que haya automatización, que haya páginas de aterrizaje, que consigan suscriptores y luego un autoresponder que vaya enviando contenido. Bueno, de muchos recursos, cómo pagar menos, cómo escribir una carta de ventas, cómo encontrar un producto. Y el bueno, muchos ejemplos en este caso es otro tipo de negocios y los últimos enlaces. Entonces, qué es lo que hace este post? Pues dirigir tráfico a otros post dentro de la página y tener llamadas a la acción. Es decir, tienes que hacer esto, lo otro o seguir leyendo esto. Esta información te puede interesar. Vale, si vamos aquí, por ejemplo, a la entrada más popular, comprar activos con poco dinero, que es la entrada más popular del blog. Bueno, ahora te explico esto aquí de la nueva navegación lateral. La verdad que es bastante sencillo. Por supuesto, ponle aquí una de entradas populares y últimas entradas para que haya más enlaces dentro del propio blog. Si te fijas, este comprar activos con poco dinero, lo mismo. Pero aquí en vez de agregar un vídeo agregado a un audio, los audios funcionan muy bien dentro de los blogs. Texto, texto, video. Más texto. Texto, esta herramienta que viene dentro de wordpress.com que se llama click tweet o algo así, te permite que la gente automáticamente comparta tu contenido. Y de aquí he conseguido un montón de clics y lo tengo en todos mis blogs. Otra cosa que hará que tu audiencia se quede, que enganches a tu audiencia es esta de Crown Signal, que sirve para crear este tipo de encuestas de si no me gustaría, no sé qué, porque hacen que la gente participe y te deja ver los resultados automáticamente con 684 votos. Mira cuánta gente ha participado. Bueno, aquí se ha agregado un vídeo y otra vez tuitea esto. Tiene nuevos votos positivos. Genial, lo he compartido en varias redes sociales, aunque no te aparecen los numeritos aquí. Está este post. Lo que tiene es variedad de información, pero variedad de formatos y esto también te ayudará mucho a mejorar tu blog. En WordPress puedes subir automáticamente tus audios y tus vídeos sin necesidad de subirlos a otras plataformas. En la versión Pro, la que te recomiendo con el enlace de aquí abajo. Te lo dejo en el comentario, te lo dejo te lo dejo aquí arriba en la descripción para que vayas y consigas tu descuento. Esto del lateral, como te decía, es muy importante porque siempre te está generando un nuevo tráfico y mientras más páginas visite una persona dentro de tu blog, más le va a gustar a Google tu blog. Entonces esto es bastante, bastante importante. Vale, una vez que tenga 100 o 200 piezas de contenido, lo que tienes que ir es a una herramienta que se llama Google Search Console y que estamos aquí en las estadísticas de crear activos, el blog de crear activos, que tengo un CTR, es decir, las personas que visualizan mi contenido, casi un 9 por ciento entran unos 3.334 clics y 37.600 impresiones. Bueno, no está mal, la posición media es 4,5. Este es un dato interesante porque es la posición media de todos los posts, tanto los buenos como los malos. Mientras más abajo estés, quiere decir que más posiciones aparecen, pero luego tendrás un montón de páginas en las primeras posiciones, no como es el caso para que es ahí donde viene el verdadero tráfico. Aquí se aplica el principio de Pareto 8020. Un 20 por ciento de tus piezas de contenido generarán un 80 por ciento del tráfico. Por ejemplo, una de las palabras que me dirige tráfico es crear activos. Y si voy a la a la posición, está en la posición 8,7. Lo que tengo que hacer es enlazar desde mis mejores entradas a la página que quiero posicionar para esta palabra clave, crear activos. Y por supuesto, agregar la palabra activos dentro de mi contenido. Puede ser en un titular. Te recomiendo optimizar con h1, h2, h3. Puedes poner varios y h4 de los encabezados. Es muy importante para para Google los encabezados. Y poquito a poco irás viendo cómo consigues y mejoras resultados. Esta herramienta gratuita de Google que se llama Google Search Console es fabulosa. Instálala. WordPress te permite instalarla. Tengo un tutorial aquí en el canal de YouTube. Entonces instálala y ve monitorizando enseguida lo que ocurre con tus palabras clave, cuáles palabras clave atraen más contenido. Haz crecer tus posts. Una vez que lo escribas, no lo dejes muerto. Agregale nuevos párrafos con nuevas palabras clave, nuevos contenido multimedia, nuevas fotos, etcétera, etcétera. Y de esta manera irás consiguiendo cada vez más tráfico gracias a los posts que mejor se te han dado. No sé por qué uno a veces escribe un post y se va súper bien y otros que le has puesto la misma cantidad de palabras, variedad de contenido, etcétera. No va tan bien. Por eso es importante tener mínimo 200 entradas para que un blog pueda empezar a traer una cantidad interesante de tráfico. Entonces, bueno, William, espero que te haya gustado el vídeo y a los demás también que o sea de una utilidad para optimizar vuestro blog para WordPress. Perdón, para Google. Este, como te decía, está en WordPress, aunque puedo utilizar esta técnica en cualquier blog. Te decía WordPress punto com porque es un hosting súper rápido y fiable para WordPress barato y por 80 euros al año tienes algo súper profesional y que puedes empezar a monetizar. Como te decía, son 80 dólares o algo así con el descuento que te voy a dejar, con el enlace descuento. Y la verdad que es una maravilla. No tienes problemas técnicos, no se te va a caer nunca. La publicidad la ponen ellos. Entonces, antes de abrir tu blog, busca un nicho que conozcas y también un nicho que que de dinero, no? Para eso necesito una herramienta, una buena herramienta de palabras claves. Te dejo. Si visitas el blog de Crear Activos, encontrarás varias cosas bien, bien interesantes sobre sobre estos temas. Te voy a dejar los recursos aquí en la descripción. Bueno, gracias por estar ahí. Como te decía, comenta, déjame tus dudas, tus ideas. Compártelo si crees que le puede ser útil a alguien. Bien, y nos vemos aquí en el blog de Crear Activos. Es un pedaño aиков de que el 관련 a las등ados en el blog de Crear Activos.